¿Quieres aprender a utilizar los modelos 3D de Clip Studio Paint para dibujar sobre ellos y hacer tu propia animación? En este video te muestro todo el proceso paso a paso para que tú también lo puedas lograr. Vamos a ir a Archivo, Nuevo y en la última opción vamos a crear un proyecto de animación con 24 fotogramas. Y le vamos a dar a OK y tenemos creado nuestro proyecto. Ahora vamos a eliminar la carpeta de animación que viene creada por defecto. Y luego vamos a hacer lo siguiente que es guardar nuestro proyecto. Vamos a ir a la ventana de Material a la categoría de 3D para usar uno de los objetos 3D. En este caso el cuerpo femenino que viene por defecto en Clip Studio. Ahí lo tenemos pero en mi caso he descargado un cuerpo o un tipo de cuerpo femenino que me encanta. Que lo vamos a ver a continuación. Que es este, lo arrastramos y fíjense que se ve un cuerpo mucho mejor. Vamos a ir a la categoría cara, vamos a ir a buscar la cara estilo anime y la vamos a importar. Y acá tenemos en la escena la cara estilo anime. Ahora lo que tenemos que hacer es con la herramienta vamos a ir a seleccionar la cara anime y la vamos a meter dentro del cuerpo de la chica. Y vamos a hacer que esté en la categoría cara. Y después vamos a ir acomodando esta cara y también si queremos o si creemos que está un poco pequeña podemos hacerla un poco más grande. Lo bueno de esto es que por ejemplo si movemos el cuerpo se va a mover todo. Por ejemplo el torso lo giramos y fíjense que la cara estilo anime sigue el movimiento. Es perfecto. Entonces ahora nos vamos a acercar y vamos a editar un poco la posición de la cara de la chica. Por ejemplo la cara estilo anime me encanta pero quiero hacerla un poco más grande. Para ello vamos a ir a transformar y la vamos a hacer un poco más grande. Y fíjense que queda mucho mejor. Ahí lo tenemos podemos ir acomodándola para que quede de la mejor forma. Creo que ahí está ahí lo tenemos y se ve perfecto. Ahora si queremos podemos editar los gestos faciales y lo que vamos a hacer es elegir la cara estilo anime, los ojos y vamos a ir agrandando un poco más los ojos. Podemos hacer lo mismo con todas las partes del cuerpo. En este caso me concentraré solo en los ojos. Y esta es la cara que quiero usar para posteriormente dibujar. Por último voy a usar esta pose que la cual la voy a reacomodar con la cámara y acá tenemos esta pose en la cual vamos a trabajar. También voy a importar unos lentes en 3D que los va a tener tomado en la mano y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente. Ponemos dentro los lentes y vamos a hacer que sea un hijo del cuerpo 3D. Luego lo acomodamos y acá tenemos el siguiente resultado. En base a este modelo en 3D en donde vamos a dibujar y posteriormente a hacer nuestra animación. Para ello creamos una nueva capa rasterizado de nombre Sketch y le vamos a bajar la opacidad al objeto 3D a 30, 25 como ustedes quieran. Ahí lo tenemos y con la herramienta del lápiz hacemos el siguiente dibujo sin el cabello. Solamente el cuerpo y el objeto que va a tener en su mano. Ahora vamos a ir a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación de nombre Animación Cabello. Y acá lo que vamos a hacer a diferencia de lo que hacemos siempre es crear una nueva carpeta de capas con las siguientes capas. Y luego lo que vamos a hacer aquí es llamar el dibujo número 1 con la opción asignar cel a fotograma. Tenemos todas estas capas y le vamos a seleccionar la capa Sketch para comenzar a dibujar. Acá tenemos el primer dibujo de la animación del cabello. Vamos a ir al fotograma 3 a crear un nuevo cel de animación. Como pueden ver va a copiar todas las capas y los nombres lo cual nos va a ahorrar mucho trabajo. Le cambiamos el nombre, activamos el papel cebolla y vamos a comenzar a dibujar en la capa Sketch el segundo dibujo de la animación del cabello. Como pueden ver va a ser una animación bastante sencilla de hacer. Ahora avanzamos en la línea de tiempo, vamos a ir al fotograma 5, creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a 5, seleccionamos la capa Sketch y hacemos este nuevo dibujo. Va a ser bastante sencillo este movimiento del cabello. Luego vamos al dibujo número 8, le cambiamos el nombre, creamos un nuevo cel de animación y hacemos este nuevo dibujo. Como ven vamos a usar el objeto 3D del cuerpo para hacer una sencilla animación. Vamos al fotograma 10 a crear un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa Sketch y hacemos este nuevo dibujo. Para la animación del cabello no tiene por qué quedar tan perfecto simplemente que se vea un movimiento suave. Vamos al fotograma 12 a crear un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre en el panel de capas, seleccionamos la capa Sketch y hacemos este nuevo dibujo. Vamos a ir variando la forma del cabello según el movimiento. Ahora vamos a ir al fotograma 15 a crear un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre a 15, seleccionamos la capa Sketch para realizar un nuevo dibujo. Como les decía anteriormente no tiene por qué quedar una animación perfecta sino que se note un movimiento sutil del cabello. Vamos al fotograma número 18, le cambiamos el nombre a 18, seleccionamos la capa Sketch para hacer un nuevo dibujo para ya ir finalizando con esta sencilla animación. Como pueden ver podemos lograr cosas realmente interesantes con las herramientas de Clip Studio. En el fotograma 19 creamos un nuevo cel de animación y vamos a seleccionar la capa Sketch para ir finalizando con los últimos dibujos de nuestra animación. Por último vamos a ir al fotograma 22 y vamos a crear un nuevo cel de animación, seleccionamos la capa Sketch para dibujar. Sin antes hacer lo siguiente, algo muy importante para que nuestro loop quede perfecto. Seleccionamos el fotograma 24, asignarse la fotograma y seleccionamos el dibujo 1 para tener la visualización del dibujo anterior y posterior con la herramienta del papel cebolla. Y es así como hemos logrado realizar el último dibujo. Podemos desactivar si queremos el último dibujo nuevamente. Ahí tenemos la animación y ahora lo que vamos a hacer es ver una previsualización para ver el resultado final de la animación del cabello. Como pueden ver con sencillos dibujos logramos un resultado realmente genial. La siguiente fase de nuestra animación es crear una capa llamada cuerpo en donde vamos a poner todas las nuevas capas que vamos a ir creando para hacer la limpieza y posteriormente el color de nuestra animación. Vamos a comenzar por los objetos fijos que en este caso sería el cuerpo. Hacemos las mismas capas que hicimos anteriormente en la etapa de la animación. Elegimos la herramienta plumilla y les recomiendo la pluma texturizada. El tamaño va a depender de cómo ustedes se sientan cómodos al momento de hacer el trazo. Y es así como vamos a comenzar en la capa línea, la capa vectorial, a crear la línea del dibujo de la chica. En este caso desactivamos el cabello para solamente concentrarnos en el cuerpo de la chica. Ahí lo tenemos, tenemos el cuerpo limpio y ahora si queremos podemos hacer visible el cabello para ir haciendo también la limpieza del cabello. Como pueden ver vamos a ir viéndolo paso a paso y vamos a hacer el mismo proceso con el cabello. Cambiar color de capa en color azul, le bajamos la opacidad, seleccionamos la capa line de cada uno de los dibujos de la animación y vamos a ir haciendo la línea del cabello. Esto lo vamos a hacer con todos los dibujos de nuestra animación. Se los repito nuevamente, seleccionamos la capa sketch, cambiar color de capa, bajamos su opacidad y seleccionamos la capa línea. Y obtenemos el siguiente resultado. Hemos limpiado completamente nuestra animación. Por último voy a desactivar todas las capas sketch, ya que solamente quiero que sea visible la línea limpia de nuestra animación. Esto lo vamos a hacer tanto con la animación del cabello como con el cuerpo fijo. Activamos play para ver la visualización de nuestra animación y como pueden ver la animación completamente limpia se ve genial. Para pintar nuestra animación siempre comenzamos con la capa base. Pero en esta ocasión voy a comenzar con la sombra de nuestra animación. ¿Por qué? Porque nos vamos a guiar por el objeto 3D que ya tiene sombra. Entonces vamos a ir a la paleta de colores y vamos a seleccionar un color. Esta paleta de colores se la voy a dejar en el link de la descripción de este video para que puedan también utilizarla. Por ejemplo acá vamos a seleccionar este color, un color piel un poco más oscuro. Y guiándonos por la sombra del objeto 3D vamos a ir haciendo la sombra de nuestro personaje. En este caso la sombra de la chica, tanto en la piel y en su ropa. Y posteriormente lo vamos a hacer también con los ojos y con el cabello. O con cualquier objeto que también tenga nuestro personaje. Ahora vamos a seleccionar otro color y vamos a pintar el color base de la chica. En este caso solamente del cuerpo. Desactivamos la capa de la sombra y vamos a ir pintando en la capa base color, el color base de la chica. En este caso se lo repito nuevamente, solamente del cuerpo fijo. Finalmente vamos a hacer el color del cabello en movimiento, pero una vez hemos finalizado con el cuerpo de la chica. Ahora sí nos podemos concentrar con el color del cabello de la chica. Acá son varios dibujos por lo cual tendremos que tener un poco de paciencia. Vamos a ir a seleccionar el color base de nuestra animación y vamos a seleccionar un nuevo color y vamos a ir pintando el cabello de la chica. Como pueden ver va a ser un tono rojizo. Y vamos a ir haciéndolo en cada uno de los dibujos de nuestra animación, siempre fijándonos de seleccionar la capa base. Ahí lo tenemos, como pueden ver se ve un resultado realmente genial y vamos a activar la herramienta play para ver cómo está nuestra animación hasta el momento. Y se ve una animación sencilla, pero genial. El siguiente paso es crear la sombra del cabello. Para ello vamos a ir a la carpeta de animación del cabello y en cada uno de los dibujos vamos a ir seleccionando la capa sombra, que es ahí donde vamos a hacer la sombra del cabello. Pero antes lo que vamos a hacer es seleccionar la capa sombra y aplicar a capa inferior. Esa es la herramienta que vamos a utilizar. Y vamos a ir a la paleta de color a elegir un color rojizo quizás el mismo o un poco más oscuro. Lo seleccionamos y volvemos al panel de capas y en los modos blending activamos multiplicar. Y es así como vamos a ir haciendo lo mismo en cada uno de los dibujos de la animación del cabello. Recuerden, vamos a seleccionar la capa shading, aplicamos la opción aplicar a capa inferior, cambiamos el modo normal a multiplicar y vamos a pintar de esta forma la sombra del cabello, obteniendo el siguiente resultado. Como ven es sencillo, pero se ve una animación realmente genial. Ahora vamos a agregar un fondo a nuestra animación. Seleccionamos la capa papel, vamos a la carpeta material y dentro de los objetos que hayamos descargado, si tenemos un cielo que nos guste, lo vamos a integrar a nuestra animación y en este caso yo lo voy a escalar para reacomodarlo a la escena de animación. Como pueden ver, este es el cielo bastante sencillo que voy a utilizar. Ahora vamos a duplicar la capa del cielo y la vamos a poner por arriba de todas las capas. Y en los modos de fusión vamos a aplicar luz suave y en este caso lo vamos a dejar en un 10%, que sea un tono leve para integrar de mejor forma el fondo con la animación de la chile. Como pueden ver, sutilmente se ve mucho mejor. Por último vamos a ir a archivo, exportar animación, gif animado, vamos a cambiarle el tamaño y le damos a ok, exportamos la animación como gif y lo que vamos a hacer también es exportar nuestra animación como video. En exportar animación película dejamos que sea en 4K y le damos a ok y exportamos nuestra animación. Y esta es la animación que hemos podido lograr tomando como referencia los modelos 3D, las poses y también la nueva herramienta que es la cara estilo anime. Espero que este video les haya gustado y que hayan podido crear su propia animación. Nos vemos en el siguiente video.